Hoy, hoy es el día mundial de los caramelos o dulces, un día en el que te comes sin remordimiento ese chocolate que tienes escondido en el fondo de tu cartera, o como yo, al lado de mi cama. A base de azúcar, el caramelo es elegido como uno de los alimentos favoritos en el mundo. Aunque no lo creas, tiempo atrás fue utilizado como medicina, a la que solo podían acceder los ricos. La verdad es que la cena quedó fascinantemente deliciosa. Ay, gracias, querida. Le informaré al chef. Pero no te vayas, eh. Espera el postre. ¿Postre? Pero ya yo comí unos caramelos que tenías en la mesa. Querida, pero esas son mis pastillas para la tos. ¿En serio? Pero estaban deliciosas. Me las comí todas. ¿Qué? ¡Jaime! Averigua los efectos secundarios de mi pastilla para la tos. ¡Jaime! ¡Jaime! Ay, Dios mío. Eso, sí. Me imagino que pasa frecuentemente. Se considera que los egipcios hicieron el primer caramelo duro de la historia en el año 1000 a.C. con su pastilla contra la tos. ¡Mmm! ¡Qué! ¡Wow! Eso fue hace mucho tiempo. ¡Qué peligro! En la India surgieron las primeras golosinas basadas en caña de azúcar alrededor del año 250. Los griegos y los persas los llevaron a Europa cuando descubrieron que los indios hervían el jugo de la caña de azúcar para hacer porciones individuales. Los que llamaban ellos Kanda. Está bien, de acuerdo. Suena rico el Kanda. Kanda. Sin embargo, los caramelos tal y como los conocemos hoy en día aún tardaron en aparecer. En Venecia comenzaron a elaborarse los caramelos de azúcar a mediados del siglo XIV, pero eran un producto prohibido. Solo asequibles para la nobleza y la burguesía. Por eso gusta tanto. A la gente le encanta lo prohibido. ¡Ay, sí! No me puedo comer ese dulce, pues me quiero comer ese dulce. ¡Me quiero comer una montaña de dulces! Su precio tardaría 300 años en bajar cuando estos dulces empezaron a consumirse por toda Europa. ¡Yeah! Y con el paso de los años, los caramelos están presentes en muchas situaciones de nuestra vida, como en Halloween, por supuesto. Navidad en la recepción de un lugar y en las funditas de cumpleaños. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la fundita! El azúcar tiene efectos secundarios, realmente, sobre todo en los niños. Y esos dulces no siempre son muy bienvenidos por las madres. ¡Mami, mami, 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 mami! ¡Ay, dime, mija! ¡Mami, mira, 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 mami, mami! ¡Ajá! ¿Qué miro? ¡Mira, mira, mami! ¡Mami, mira, mira, mira! ¡Dios mío! ¡Yo voy a tener que matar al que te dio esos dulces! ¿Sí, de verdad? ¡Sí! ¡Bueno! ¡Sí, sí! ¡Bueno! Y es que ahora el dulce está... Digo, siempre, en un cumpleaños, eso es una sobrenusión de dulce. Yo creo que tú sé... A mi sobrina, a mi sobrina, a mi hijada... El control máster parece que se comió un dulce al aire. Ok, a mi hijada, a mi hermana no le daba azúcar procesada, hasta que ella cumplió como casi dos años. ¡Wow! Dos años. Y claro, pero una bebé. O sea, ¿pudo controlarlo con las abuelas con un heladito? ¡Ay, dale a probar un helado! No, no, lo pudo controlar porque no vivían aquí y estábamos en pandemia, pero cuando llegó a República Dominicana Nueva Vez, aquí fue casi imposible. Y ella decía, ¡Wow! Así mismo. Señores, la primera vez que ella probó un bizcocho de chocolate, yo vi como los ojos de esa niña, le decimos terremotín. Ya tú puedes imaginarte, hicieron así. Y le voy a enseñar el video de ella después de Halloween ahora, cuando salgamos del aire. Se ponen eléctrico y después yo pensé, ¿y por qué le damos dulce? ¿Alguien me podría explicar por qué le damos tanto dulce a los niños? Esa es una buena pregunta, esa es una muy buena pregunta. Esa es la velocidad que se ponen. ¡Ay, ay, ay! La estrella. Como la estrella de... De nada, sí. Pero nada, el dulce de las mejores creaciones. Sí, sí. Y eso fue todo por este Día Mundial de los Dulces o Caramelas. Cuéntanos en las redes sociales, ¿te gustan los chocolates? Las paletas. Sí. Los demás dulces, los caramelos. Amo. Ah, me encanta lo dulce. O sea, yo como todos los días. Todos los días de mi vida yo me como algo, un chocolatito, una menta, un chico, algo. Yo no soy dulcera en sí, o sea, como que yo prefiero lo salado, pero en verdad a mí me gusta así como una cosita, como... Yo la voy a enseñar. Es de verdad, yo tengo... Bueno, tengo una barra que me regaló Meg, de chocolate. Espérate, estoy al lado de mi cama y tengo otra barra similar que compré de esa misma marca y ahí tengo las dos barras y yo me voy comiendo cubito a cubito a cubito a todos los días. Ah, sí. Un cubito, tú ves bien, bien. Un cubito diario. No se mide, uno se mide. Un cubito diario más del año. No, 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 que va... Ay, 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 sí ha acabado el tiempo. Hoy jueves de TV3. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Fue un programa muy divertido. Sigue con la... Pasó rápido. Pasó muy rápido. Igual que la semana. La semana pasó rápido. También, ya mañana es viernes. ¡Guau! Muy viernes. El sábado es feriado. Ah, bueno. Para los que sí trabajan los sábados. Exacto. El sábado es feriado. Aleluya. Exacto. Sí. Para los que no, es sábado. Ok, gracias. Sigue siendo sábado. Bueno, señores, sigan con la buena música de la 103.3 Santiago 97.1 Mix. Hasta... ¡Chema! ¡Ay! ¡Adaí! Cuando te enteres de quién es, vas a ver que no es tan difícil. ¡Ay, ay, ay! Cinco segundos, cinco, cuatro... No me dejan. ¡Tres! ¡Lanza a alguien por si acaso! ¡Que es un hombre ahí! ¡No, es que no tengo nadie! ¡Nadie! ¡Guau! Primera vez que dejamos a llamar...